La Concejalía del Mayor ha organizado un desayuno tradicional para celebrar el Día de Andalucía. El evento será el próximo martes 1 de marzo en el Centro de Participación Activa. Durante la jornada habrá también varias actividades para amenizar la cita. Vamos a retomar y, mejor dicho, el Día de Andalucía para todos ellos, porque después de tanto tiempo parado, pues están deseándolo y nada, pues esperamos tener un día agradable. Primero empezaremos con el desayuno y luego haremos varios sorteos y vamos a sortear productos típicos de coín. Y también haremos bailes, karaoke y, bueno, un poco de amenizar el día y que lo pasen bien y que estén activos siempre, que eso es lo que pretendemos de la Concejalía del Mayor. Hemos retomado las actividades hace poquito y hemos tenido una respuesta muy buena. Así que vamos a hacer un desayuno con motivo del Día de Andalucía y, bueno, en colaboración con el Ayuntamiento, pues estamos, la verdad, que esperamos que todos lo disfruten y se incorporen como si fuera otra nueva etapa después de haber estado tanto tiempo parado. Las personas interesadas en participar en este desayuno para celebrar el Día de Andalucía pueden inscribirse ya en el Ayuntamiento. El aforo es limitado. Y ellos son personas muy activas, están deseando de que escuchar algo para apuntarse y, bueno, pues esperemos que se llene, que siempre se llena. Vamos a decir más actividades que estamos organizando y poco a poco, pues así, retomar las actividades, pues empezando el año. Así que espero que pasen por allí, por el Ayuntamiento, porque van a dar los tiques allí, los pueden recoger y luego, pues aquí nos encontramos todos a pasar un buen rato, un buen día. Gracias. 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 Gracias.